Agradecemos a la doctora Marlene Romero por su intervención. A continuación, continuando con el bloque de la tarde, invito al doctor Felipe Vélez, a cargo del tema confort térmico de bovinos en sistemas de silvopastoreo. El doctor Felipe Vélez es zootecnista de la Universidad de Antioquia, es candidato a mágister en sistemas silvopastoriles de la Universidad Federal de Visosa, Brasil. Pertenece además al grupo de investigación en sistemas agrosilvopastoriles. Muy buenas tardes a todos. Me complace estar aquí la tarde de hoy trayéndoles este tema tan pertinente. Cuando hablamos de bienestar animal, agradezco a la comisión organizadora y a la vez los felicito por tan importante evento que les está quedando muy bacano, como decimos aquí. En todo caso, lo que les vengo a hablar es el confort térmico de bovinos en sistemas silvopastoriles. Como todos sabemos, la población humana viene creciendo a pasos agigantados y esto no viene solo, esto viene acompañado de un crecimiento económico y un crecimiento de la industria, lo cual ha generado grandes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente después de la revolución industrial. Aparte de ese crecimiento poblacional, tenemos el problema de que esa población que viene creciendo es población urbana y no población rural. La población rural viene decreciendo, entonces esa población rural va a tener que estar encargada de la producción de alimentos de ese resto de población urbana y nos vamos a ver en graves aprietos si no modificamos los sistemas de producción actuales. Los sistemas de producción ganaderos, especialmente la producción bovina, tiene o está siendo observada regularmente porque se dice que ellos son uno de los, los bovinos son de los principales causantes de los gases de efecto invernadero, de la deforestación, la destrucción de la Amazonía, el gran consumo de agua que tienen los sistemas de producción ganadero. Entonces, existen grupos que se están dedicando a hacer una propaganda negativa a estos sistemas de producción, utilizando en ocasiones referencias que no son científicas y que no están publicadas en importantes revistas, y también sin tener en cuenta la mitigación de los gases de efecto invernadero que se pueden tener en los sistemas de producción ganadero. Nunca se contabiliza esto, simplemente está siendo contabilizado lo que se emite. La destrucción de la Amazonía, cuando muchos autores reportan que es principalmente destruida para fines agrícolas y posteriormente viene como una consecuencia adicional a la ganadería y otras personas también afirman que el ganado es uno de los mayores responsables por los procesos de desertificación a nivel mundial. Por otro lado, existen investigadores como el señor Alan Savory, que han dedicado su vida a la evaluación de cómo evolucionan los procesos de desertificación en el mundo. Él es un biólogo, reconoce en sus presentaciones que odiaba la ganadería, los bovinos, no quería saber nada de ellos. Y sin embargo, se ha venido dando cuenta a través de todos sus años de experiencia, que los bovinos pueden ser uno de los mejores aliados para revertir esos procesos de desertificación a nivel mundial. Él dice que grandes sabanas como las sabanas africanas, evolucionaron con la presencia de grandes herbívoros que iban migrando de un lugar a otro, haciendo una especie de sistema de pastoreo en rotación. Entonces él, con un sistema que él llama holístico de planificación del pastoreo, simula esas condiciones que tenían los animales antes y los va pasando de un lugar a otro, el animal va consumiendo forraje que al dejarlo solo iría a entrar en un proceso de senescencia o de muerte y estas gramíneas, principalmente las gramíneas tropicales al ser pastoreadas, van a generar un mayor número de perfiles de otras plantas a nivel del suelo y van a conseguir reverdecer las áreas que están siendo principalmente desertificadas. Esto es un poco de los datos que he estado trabajando allá en Brasil, donde evaluamos diferentes sistemas de uso de la tierra, el acúmulo de carbono en cada uno de esos sistemas, aquí la línea negra sería un bosque nativo, un bosque que está en equilibrio, esto lo hicimos en una hacienda comercial, los otros sistemas todos son adyacentes, están uno al lado del otro y estos sistemas fueron deforestados hace más o menos unos 100 años. Entonces, como vemos aquí, la verdad evaluamos fue el carbono, que llamamos estoque de carbono en ese tipo de sistemas, no evaluamos la emisión de CO2 porque no tendríamos como desde hace 100 años saber cuánto se está emitiendo, pero existe una forma con ecuaciones de saber cuánto sería el dióxido de carbono equivalente que se ha emitido en ese tipo de sistemas a causa del cambio del uso de la tierra. Entonces, aquí al parecer todos estos sistemas tienen un efecto negativo al ambiente, todos han sido emisores de CO2, pero si nos detenemos a pensar, estos dos sistemas, sistema silvopastoril con 5 años y una área dedicada a la agricultura convencional, tienen un histórico muy parecido, muy similar, eran una misma área. Esa área hace 5 años fue dividida y se implantó un sistema silvopastoril en una de esas divisiones. Entonces, vemos acá en la emisión de CO2, esta tendría 175 toneladas, mientras esta tiene 146 toneladas. Aquí tendremos una diferencia de 26 toneladas de CO2 que han sido acumuladas o han sido depositadas en el suelo gracias a un sistema silvopastoril compuesto por eucalipto y braquiaria, braquiaria brisanta a cultivar marandú. Esta es otra área que pasó lo mismo, era una misma área que fue dividida e implantado un sistema silvopastoril hace 3 años y la otra área era un sistema de pastoreo de braquiaria en monocultivo, también braquiaria brisanta a cultivar marandú y en este sistema vemos que en 3 años han sido depositados 21 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, los invito a ustedes a que sigamos con argumentos científicos estamos investigando esta parte de mitigación de los gases efecto invernadero en los sistemas de producción agropecuario y no nos dejemos devastar de grupos que quizás sin muchos argumentos quieren devastar nuestros sistemas de producción ganaderos actuales. Entonces, para hablar un poco de la importancia que tienen los sistemas de producción a pasto, a nivel mundial más o menos dos tercios del área agrícola están compuestos por pasturas, todas esas pasturas si están en estado de degradación o si están siendo bien manejadas van a tener un efecto directo con el medio ambiente. Además de esto, el pastoreo es una de las formas de producir más barato, países como Brasil conseguen ser competitivos a nivel mundial debido a sus bajos costos de producción. Además de eso, los animales producidos a pasto pueden tener unos beneficios comerciales como lo que llaman en Brasil boi verde o animales producidos sin la utilización de grandes cantidades de concentrados de granos que van a competir con la alimentación humana. Entonces, podemos decir que según la FAO existen en el mundo 1.558 millones de cabezas de los cuales muchas de ellas están siendo producidas a pasto. En Colombia tenemos 38 millones de hectáreas en pasturas y un número más o menos de 24 millones de cabezas de ganado lo cual nos indica que estamos siendo muy ineficientes. solamente de esas 38 millones de hectáreas aproximadamente 19 millones serían verdaderamente para la vocación ganadera y el resto podrían ser utilizadas para la producción agrícola. Entonces, no necesitamos talar un árbol más para ser más eficientes, simplemente las áreas que ya están siendo utilizadas, cambiar los modelos actuales de producción, podemos ceder áreas para la agricultura y aún así producir mucha más carne o leche en esa parte que nos queda. Y Brasil es un país que cuenta con 172.3 millones de hectáreas y un inventario bovino más o menos de 212 millones de cabezas, están siendo más eficientes que nosotros en ese aspecto. Sin embargo, ellos en confinamiento no manejan más del 6% de los animales, de la producción brasilera es prácticamente a pasto. De esas 172.3 millones de hectáreas, reportan que más o menos el 30% están en estado de degradación, entonces allá también están necesitando reconvertir ese tipo de sistemas y existen ahora incentivos por parte del gobierno para implantar modelos integrados en los que se incorpore el componente arbóreo. Quería también hablar un poco del ejemplo que nos da Uruguay. Uruguay es un país que también la producción se da principalmente a pasto, ellos hacen un marketing internacional de su carne, mostrando que son productores a pasto, que realizan trazabilidad y la verdad son muy eficientes, son en Uruguay más o menos cuatro cabezas de ganado por habitante, entonces es bueno mirar ese tipo de ejemplos y saber que no hay necesidad de encerrar nuestros animales para poder producir. Entonces, las condiciones tropicales pueden afectar el bienestar de los bovinos, ¿por qué? Porque tenemos en varias regiones de nuestros países tropicales alta precipitación, temperatura, humedad, radiación solar y esto cuando sumado a un manejo del pasto y del animal inadecuado vamos a tener unas situaciones de desconfort animal, o sea, estrés por calor o estrés animal, no simplemente por el animal, ser producido en pastoreo está en bienestar, en las condiciones tropicales, la presencia de parásitos, la estacionalidad en la producción forrajera, lo que nos lleva a ganancias en unas épocas y pérdidas en otras épocas, son también factores de estrés y los manejos de corral también pueden ser factores que pueden estresar a los animales. Las principales fuentes de calor corporal en los bovinos son el metabolismo normal del animal, seguido por el medio ambiente y en tercer punto, la actividad física y productiva. Cuanto más productivo y eficiente es un animal, más calor metabólico él genera y esto se va a dificultar para disiparlo mucho más cuando estamos en una región tropical. Para hablar un poco de la zona de confort térmica, los animales bostauros están, la zona de confort de ellos está entre los menos uno y dieciséis grados centígrados, convirtiéndose en crítica cuando ya supera los veintisiete grados centígrados. Y los animales bocíndicos están en un rango de diez a veintisiete grados centígrados, volviéndose crítica cuando es superior a los treinta y cinco. Desde los años sesenta más o menos, es utilizado este índice de temperatura y humedad, que combina la parte de temperatura y humedad relativa. Entonces, se dice que un ITH normal sería de setenta, estaría en alerta de setenta y uno a setenta y ocho, en peligro de setenta y nueve ochenta y tres, y una emergencia en emergencia cuando sería superior a los ochenta y tres. ¿Qué significa eso? Cuando la temperatura está por encima de los dieciocho grados, cada punto adicional de ITH se va a reflejar en punto doscientos sesenta kilos de leche, más o menos en doscientos treinta gramos de forraje menos que consume el animal y un aumento de la temperatura corporal de punto doce grados centígrados. Entonces, vemos cómo las condiciones de temperatura y humedad que tenemos en nuestras explotaciones afectan directamente a nuestros animales, aún siendo adaptados como los animales tipo cebú. La producción de carne y leche en el trópico, o sea, principalmente utilizando las razas de origen indio, como por ejemplo la raza Guir para producción de leche y la raza Nelore para producción de carne. Estas razas, a pesar de que son muy adaptadas, poseen un poco más de glándulas sudoríparas que los taurinos, su producción no alcanza a igualar a la producción de animales taurinos, cuando estamos hablando de leche. Cuando estamos hablando de carne, a pesar de que han sido bastante mejorados genéticamente los Nelore y en el caso de Colombia el Brahman, tenemos un problema en las razas cebú que es con respecto a la calidad de la carne. Los animales cebú tienen expresión de la proteína calpastatina, la calpastatina inhibe una proteasa que es la calpaína, la calpaína es la encargada en el proceso post-mortem de hacer la proteólicis y de generar una carne más tierna, más blanda. Entonces, por más que queramos producir y mejorar estos animales, vamos a tener expresión de ese tipo de proteína y si no hacemos determinados cruces, quizás no podemos llegar a ser tan competitivos. Estas son unas respuestas fisiológicas de vacas en producción que quería traerles para mostrarles esas diferencias entre animales tipo cebú y animales taurinos. La raza Sagival es esta línea negra y estos son animales Holstein cruzados en un 50%, 87.5% y en un 100%. Entonces vemos como la tasa de sudoración del Sagival es mucho mayor a la de los animales cruzados con Holstein, lo que le permite disipar mucho mejor el calor metabólico. La tasa de respiración en diferentes horas del día en los animales cebúinos es mucho menor que en los animales ya que tienen un componente taurino como el Holstein. Y la temperatura rectal de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, a pesar de que en el Sagival empezó un poco mayor, se mantuvo más estable durante todas las horas del día, mientras que los animales tipo Holstein tuvieron picos y llegaron al final del día con una temperatura rectal mayor. Es ahí cuando surge la importancia del sombreamento en nuestro sistema de producción. Diferentes autores han evaluado el comportamiento de los animales cuando tienen la disponibilidad de sombra artificial y natural. Existen animales que simplemente se niegan a buscar la sombra, pero esto puede ser por dos motivos. Uno, que el animal está muy adaptado y que simplemente no necesita utilizar la sombra para termorregular. Y la otra es la parte comportamental y social de ellos. Quizás es un animal que ha sido aislado y su orden jerárquico no le permite estar junto con los otros que están utilizando la sombra. En este trabajo evidenciaron que los animales que tenían disponibilidad de sombra pasaban un mayor tiempo pastoreando. Aparte de eso, dieron una preferencia de los animales por la sombra natural y cuando los árboles eran de copa alta y hojas pequeñas, se generaba un microclima más adecuado para ellos. Entonces, delante de ese escenario surge la alternativa de los sistemas silvopastoriles. Estos sistemas silvopastoriles son una modalidad de los sistemas agroforestales que se trata de las técnicas de producción en las cuales se integran los animales, plantas forrajeras y árboles dentro de una misma área. Quizás algunos de ustedes, aquí hay personas con mucha experiencia en el tema, pero otros quizás no conocen, existen diferentes tipos de integraciones en los sistemas. Cuando el sistema combina la parte agrícola y silvicultural, estaríamos hablando de un sistema agro-silvicultural. Cuando se combina la parte silvicultural y pecuaria, ahí es cuando hablamos de los sistemas silvopastoriles, solo que esos sistemas silvopastoriles pueden ser implantados con un sistema agro-silvopastoril, en el cual en los primeros años de producción se implanta una cultura agro-silvicultural agrícola, en este caso soya, puede ser maíz y se aprovechan esos espacios de las entrelíneas y luego en una de esas siembras de maíz, por ejemplo, se siembra junto con la semilla de la forrajera que se desee y vamos a obtener al final de la cosecha ya un sistema silvopastoril implantado. Existen también modelos de producción en los cuales no se integra la parte silvicultural, son los cuales llaman en Brasil integración labor-pecuaria, no tienen la parte silvicultural pero en las épocas donde no se puede producir, la agricultura se utiliza para producir el ganado, donde tienen de pronto deficiencia en la parte hídrica, los animales van a estar consumiendo ese pasto y se genera también con esos sistemas un aumento en los estoques de carbono en el suelo. Existen diferentes entidades que se dedican al fomento de este tipo de sistemas, el Centro Mundial de la Investigación de los Sistemas Agroforestales, el ICRAF, los programas que les hablaba por ejemplo en Brasil del programa ABC, Agricultura de Bajo Carbono, donde le ofrecen a los productores hasta préstamos con el 1% anual para ellos pagar, es algo muy atractivo. Existe también en Brasil la Embrapa AgroSilvopastoril, una entidad que tiene 602 hectáreas para investigación de este tipo de sistemas. En Colombia también afortunadamente vemos que ha venido creciendo esto, existen muchas personas que se han dedicado a la investigación de este tipo de sistemas, como la Fundación CIPAB, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y con esas investigaciones han contribuido al fomento de este tipo de sistemas en nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios de los sistemas silvopastoriles? Los beneficios que tienen, por ejemplo, en el componente suelo, es que mejoran las características físicas, químicas y biológicas. ¿Cómo puede mejorar esto? Los animales cuando están consumiendo forraje en un sistema silvopastoril, pasan el tiempo más distribuidos dentro de toda la área, porque tienen posibilidad de sombra en cualquier parte, entonces de esa misma manera las heces y la orina van a estar distribuidas en toda la área, mejorando las condiciones químicas y físicas. Cuando no van a estar todos reunidos en una misma área, compactando, porque tienen disponibilidad de sombra en otros lugares. Además de eso, como los sistemas silvopastoriles se mantienen cubiertos de una forrajera, se controla la erosión, la erosión puede ser eólica o la erosión causada por el agua. Y además de eso, los árboles pueden actuar también como captadores y almacenadores de agua y darle un poco de ese beneficio a la parte de la gramínea en épocas críticas. Ya hablando de la parte del forraje, existen alteraciones en la morfología. La próxima, les voy a mostrar un poco cómo se afecta el crecimiento de la planta forrajera cuando está sometida a sombra. En composición bromatológica, está comprobado que gramíneas que crecen bajo el sombrío de árboles, tienen mayor contenido de clorofila, tienen mayor contenido de proteína bruta, y además de eso, pueden presentar también una mayor digestibilidad. Entonces, esto es atractivo. Y puede alterar también el crecimiento y la producción, de una forma positiva o de una forma negativa. Para los animales, mejora las condiciones de producción, confort térmico, que es la base de esta presentación, y también puede funcionar como una barrera rompeviento y un abrigo para ellos. En el medio ambiente, está la conservación de la biodiversidad. En los sistemas silvopastoriles podemos ver diferentes tipos de aves, de otros animales que no se veían anteriormente a la implantación de estos. captura de carbono atmosféricos y mitigación de los gases, efecto invernadero como lo mencioné antes, la mejoría en la calidad del agua y la reducción del riesgo de incendios, porque los animales están consumiendo el forraje y no van a permitir que este forraje sea un combustible para un posible incendio. Y también tiene beneficios para el productor, porque diversifica los ingresos. El productor ya no va a tener solo una entrada, ahora va a tener el productor de árboles que empieza con un sistema silvopastoril, va a tener un flujo de caja mayor y al final, dependiendo de cuánto dure el crecimiento del árbol, va a tener el ingreso que va a ser un tipo de ahorro que él va a estar haciendo dentro de la área, sin afectar la producción de su ganado. Eficiencia económica en el uso de la tierra. Dicen también que aumenta hasta la autoestima de los productores. Cuando un productor está con este tipo de sistemas y está siendo exitoso, el hombre ya empieza a ser ambientalmente más sustentable y a divulgar este tipo de sistemas porque verdaderamente funcionan. Los sistemas silvopastoriles no pueden ser trabajados como se trabaja el pasto en monocultivo, ni tampoco pueden ser trabajados como se trabaja un monocultivo de una plantación forestal. Entonces, el sistema de pastoreo adecuado en estos sistemas sería un sistema de rotación, donde la carga de los animales, el número de animales debe de ser variable y como la parte morfológica del pasto cambia, no podemos utilizar los mismos criterios que utilizamos en monocultivo. Para gramíneas tropicales tenemos casi que catálogos que nos enseñan cómo manejarlas. Los pastos que crecen en sistemas silvopastoriles aún no han sido muy investigados y no se sabe perfectamente cuál es el punto óptimo para comenzar a pastorear. Algunas de las investigaciones que estamos realizando es en esa parte de manejo, entonces se están trabajando alturas de entrada del pasto mayores. y más o menos un 50% para altura de salida, un 50% de la altura de entrada para la salida de los animales. La frecuencia en la que los animales entran a pastorear. No podemos trabajar en condiciones que no siempre son las mismas, con días fijos, ser demasiado estrictos en esa parte, sino que tenemos que ser un poco más flexibles, decir, bueno, el pasto alcanzó la altura que queremos, vamos a entrar los animales. En ocasiones se demora, en nuestros experimentos nos hemos dado cuenta que a los nueve días puede estar listo el pasto para entrar los animales y en otras condiciones climáticas el pasto se puede demorar unos 45, 50 días para que podamos ingresarlo. Y la intensidad de pastoreo también debe ser una intensidad baja porque como el pasto está priorizando la parte aérea, tiene menos reservas, menos carbohidratos solubles en la parte del tallo y menos raíz, entonces es más susceptible a morir cuando se hace un sobrepastoreo. Aquí les traigo un poco de cómo funciona eso del sombreamento. Evaluaron tres gramíneas, braquiaria brisanta cultivar marandú, un panicum maximum, una guinea masai y braquiaria humidícola, en diferentes niveles de sombreamento. La conclusión que llegaron estos autores es que no podemos superar un 40% del nivel de sombreamento porque la productividad de estos pastos que se puede extrapolar a las gramíneas tropicales que nosotros utilizamos empieza a decrecer, mientras que en niveles de sombreamento moderados puede verse hasta beneficiada, podemos ver una tasa de acúmulo de forraje mayor sin ser demasiado alta y ya empieza a decaer cuando sobrepasa el 40%. Entonces, digamos que el pasto no crezca más que en un sistema en monocultivo, que crezca lo mismo, pero ahí están creciendo los árboles y van a generar en un futuro un ingreso al productor. Aquí vemos un sistema en el cual está a un 35% de sombra y en este a un 50% de sombra. El número de plantas por metro cuadrado se ve bastante afectado, en este sistema 295 plantas por metro cuadrado, lo cual indica que es un sombrío excesivo, las plantas estiran su tallo, estiran sus hojas, las hojas se vuelven más delgadas, la raíz es menor. Ahora estamos evaluando también la parte de carbohidratos solubles en el tallo para mirar cómo son las reservas orgánicas de la planta. Mientras que cuando está en un punto óptimo, en un sombreamento moderado, podemos tener un número de plantas de 526 por metro cuadrado y alcanzar una mayor producción de materia seca, 1.800 kilogramos por hectárea comparados con 858 kilogramos. Aquí se está dando prioridad al árbol, aquí se está dando prioridad, prioridad no, se está dando un manejo adecuado al pasto. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese nivel de sombreamento entre un 20 y un 40%? Ahí empezamos a mirar lo que es el tipo de copa del árbol. Dentro de una misma especie de árboles podemos encontrar diferentes tipos de copa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el eucalipto, a las mismas distancias, como las copas de los árboles son diferentes. Podemos utilizar arreglos distintos, por ejemplo, línea simple, donde aquí en este sistema son 10 metros entre las líneas y 3 metros entre los árboles, líneas dobles, que en Brasil utilizan mucho el eucalipto para la parte de producción de carbón y de celulosa, entonces no necesitan tener árboles de un gran diámetro, sino biomasa. Entonces, aunque este tipo de sistemas están mostrando que el tronco tiende a torcerse un poco en búsqueda de luz, también tenemos los bosques dentro del pasto y los árboles dispersos en potrero. Otro tipo de sistema silvopastoril que yo quería resaltar es el uso de cercas vivas, que afortunadamente por aquí en Antioquia son bastante utilizadas, esta es una cerca viva con matarratón, es otro tipo de sistema silvopastoril, que debe ser mantenido y que debe ser difundido porque los beneficios que tiene, por ejemplo, esta especie son bastante grandes en los sistemas de producción. Estos son diferentes distancias, diferentes espaciamientos en sistemas silvopastoriles compuestos por eucalipto y braquiaria. Aquí vemos que 15 sería la distancia entre las líneas, entre una línea de árboles y entre una línea de otras. Y tres sería la distancia entre un árbol y otro. Entonces, cuanto mayor sea la distancia entre líneas, mayor va a ser la productividad del pasto, el pasto va a tener más ingreso de luz y va a poder realizar su fotosíntesis y crecer más parecido con un monocultivo. Y en los árboles, cuanto mayor sea la distancia entre los árboles, mayor va a ser el diámetro del tronco de ese árbol. Entonces, a veces si nos cerramos mucho y los ponemos muy juntos, no vamos a tener árboles de un buen diámetro para ser comercializado después. Entonces, dentro de los experimentos que han evaluado, se ha encontrado que un espaciamiento de eucalipto con braquiaria sería, uno de los más adecuados sería de 15 por 3, donde la área útil por planta sería de 400, perdón, de 45 metros cuadrados para cada árbol, podiendo tener 222 árboles en una hectárea. Existen diferentes formas de ubicar estos árboles dentro de las áreas, una de estas es en curvas de nivel y la otra es en sentido oriente-occidente. Cuanto más nos alejamos de la línea del ecuador, más difícil va a ser mantener esta línea oriente-occidente, porque el sol no siempre se va a comportar de la misma manera. Sin embargo, para áreas planas y nosotros en Colombia que estamos más o menos en la línea del ecuador, sería interesante utilizarlo. Cuando está en curvas de nivel, esto va a favorecer el control de la erosión y va a permitir que el agua pueda ingresar y percolar dentro del suelo, manteniendo así más estable el terreno. Además de eso, facilitaría el comportamiento natural de los bovinos. El bovino va a poder caminar entre las líneas de los árboles, porque ellos nunca los vemos caminando así verticalmente. Tenemos también que manejar un sistema en la parte silvicultural, o sea, realizar labores de poda para que podamos tener un ingreso de luz correcto y para mejorar la calidad de la madera. Esta poda debe ser más o menos del 40% de la copa. Y el raleo o entresaca cuando los árboles ya son muy adultos, esto es un área experimental en la Universidad Federal de Visosa, donde estaban en una distancia de 12 por 2 y pasó a una distancia de 12 por 8. Vemos como el crecimiento del pasto se ve beneficiado. Para hablar un poco del comportamiento de los bovinos en sistemas silvopastoriles, vemos que ellos cuando están con posibilidad de sombra aumentan el tiempo de pastoreo cuando en un sistema silvopastoril comparado con monocultivo el tiempo de rumia también aumenta, mayor posibilidad de convertir esos alimentos y el tiempo de ocio disminuye estos animales. Y esto se ve reflejado en el desempeño de los mismos. Este fue un experimento donde evaluaron la ganancia de peso de los animales en una época de lluvia y en una época seca. Aquí se dieron cuenta que en un sistema silvopastoril comparado con un monocultivo de braquialia de cumbens no representó una diferencia significativa en una época de lluvias en la ganancia de peso de los animales. Pero ya en la época seca por el microclima que genera el árbol ya se obtuvo una diferencia significativa al igual que un aumento en la parte de kilogramos de animal producido por año fue mucho mayor. Ya la carga animal no tuvo un efecto significativo en un sistema y en otro. En la Amazonía para años de Acosta también evaluó diferentes en un sistema silvopastoril en la Amazonía con búfalos evaluó diferentes características fisiológicas de los animales. La temperatura rectal de los búfalos cuando estaban en la sombra era de 38.3 grados centígrados mientras que los que estaban sin sombra subían a 39.1 La frecuencia respiratoria pasó de 48.4 movimientos por minuto en un sistema sin sombra 22.6 y la tasa de sudoración pasó de 252.2 gramos por metro cuadrado hora a 107.3 Entonces vemos que los sistemas con sombra son más efectivos para que el animal pueda termorregular y otros autores reportan que bajo la copa de los árboles se pueden reportar de 2 a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura externa y que puede llegar hasta 9 grados centígrados. En este experimento evaluaron un sistema silvopastoril con caucho un sistema silvopastoril con especies nativas y a pleno sol. Aquí podemos ver que la ganancia de peso de los animales fue mucho mayor cuando estaban con posibilidad de sombra de 757 a 337 gramos por animal día. Quiero también mostrarles un poco de los sistemas silvopastoriles intensivos que han sido muy difundidos aquí en Colombia y este tipo de sistemas tienen la connotación de intensivos porque incluyen una alta densidad de arbustos superior a 5.000 arbustos por hectárea y de árboles más o menos 100 árboles por hectárea. En un experimento realizado por la Universidad de Antioquia el CIPAF y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 2012 utilizando 30.000 arbustos de leucaena estrella africana y diferentes tipos de árboles con una carga animal de 3.5 unidades gran ganado por hectárea en dos condiciones en una condición normal y en una sequía prolongada. Estos autores encontraron que los animales que estaban dos tipos de animales animales tipo tauros y tipo índicos que estaban en condiciones normales los tipos tauros obtuvieron una ganancia de peso diario de 882 gramos día y los tipos índicos de 832 ya cuando estaban en la sequía extrema los animales tipo tauros sufrieron un poco y pasaron a ganar 513 gramos día mientras que los tipos índicos obtuvieron una ganancia de 608 cuando comparamos esto con la media nacional que es de 350 gramos día vemos que aún en condiciones de seca extrema de sequía extrema los sistemas silvopastoriles son mucho más interesantes estas ganancias de peso obviamente no las podemos atribuir al factor sombra porque ahí estaríamos hablando también de la parte nutricional aportada por la leucaena y y las interacciones benéficas que se crearon ya cuando compararon la productividad total por hectárea la producción de carne por hectárea a año en los sistemas silvopastoriles en condiciones normales fue de 1098 gramos con los animales tipo taurus 1025 gramos no perdón kilogramos por hectárea a año y en sequía extrema vemos que siguen siendo mucho mayores a los testigos de referencia en Colombia producimos 91 kilogramos por hectárea a año en promedio mientras que en sistemas de producción bien manejados se producen 128 kilogramos por hectárea a año en México también han trabajado bastante estos sistemas silvopastoriles intensivos y ya han empezado a evaluar la parte de perfil de ácidos grasos encontrando que los animales que pastorean en este tipo de sistemas tienen un mejor perfil de ácidos grasos que son benéficos para la salud humana ácidos grasos poliinsaturados tipo oleico linoleico y tienen un menor contenido de ácido mirístico que está relacionado con los problemas de obesidad y cardiovasculares esto fue comparado dos sistemas silvopastoriles el sistema silvopastoril en seca en lluvia y en la línea roja los animales de confinamiento los animales de confinamiento casi ni presentaron este tipo de ácidos grasos poliinsaturados veo que el tiempo está corto los animales en condiciones de estrés como ya han explicado en otras presentaciones se consumen el glucógeno que tienen en el músculo no van a tener como producir ácido láctico y el pH final va a quedar alto generando una carne oscura firme y sec entonces podemos afirmar que los animales que tienen opción de sombra van a tener una calidad de carne mucho mejor que los animales que están a pleno sol esto acompañado de un transporte adecuado y acompañado también de un proceso de faenado correcto esto fue un experimento que hicieron en Estados Unidos donde verificaron que en los meses más calientes se presentaba un mayor porcentaje de este tipo de carnes otros autores dicen que condiciones altas de temperatura facilitan que se deposite más grasa de marmoreo entre las fibras musculares pero esto va en contra de todo lo que estamos diciendo aquí no podemos buscando ese marmoreo ofrecerle a los animales condiciones estresantes de temperatura ya para finalizar los sistemas simbopastoriels poseen un gran potencial y beneficios económicos y ambientales se integran componentes arbóreos y se mejora la producción calidad y sustentabilidad del pasto además del confort que generan los animales atenuando temperaturas extremas y disminuyendo el impacto de las lluvias el viento y sirviéndoles de abrigo gracias al confort ofrecido en los sistemas simbopastoriles es posible producir en condiciones tropicales animales con un mayor componente genético de animales tauros y lo cual nos va a ser mucho más eficientes a la hora de buscar conquistar mercados especializados para la producción de carne y de leche muchísimas gracias aplausos gracias